El ministro de Seguridad de la Provincia El ministro de Seguridad de la Provincia Fue allanando su casa y parte de la oficina en la cual trabajaba Porque trabajaba para un estudio jurídico que fue allanado Y que está sospechado de ser un estudio encargado de armar algunas estrategias de lavado de dinero De activos provenientes del juego ilícito Pero además los fiscales, y esto, atención con esto, pudieron comprobar una reunión que existió Y quizás esto también tenga más novedades en algunos días ¿Se acuerdan que en su momento hablábamos de Armando Traferri, el senador por el departamento de San Lorenzo? Que el resto de sus compañeros, casi todo el resto de sus compañeros, de los senadores Decidieron no quitarle los fueros que establece la constitución de la provincia Para poder ser indagado en esta causa Pero se consta, y que en su momento había dicho, no lo conozco A Leonardo Peity, que sí está como arrepentido dentro de una causa Que ya tiene casi 20 detenidos Pero sobre todo a dos fiscales importantes detenidos Al exfiscal regional de Rosario, Patricio Serjal Y a su mano derecha, Ponce Azad Estos dos fiscales que fue un escándalo Implosionó parte del MPA, de la estructura del MPA El fiscal regional de Rosario es el jefe de todos los fiscales de Rosario Es un cargo extremadamente importante Dirige las investigaciones de todos los fiscales ¿Qué es lo que supuestamente hacían estas personas? Por guita a este empresario Leonardo Peity Le daban protección o hacían que sus causas no avancen O le pasaban data, entre otras cuestiones Esta causa que surge, ni más ni menos que por un tiroteo Que termina con una persona muerta Un atentado, termina con una persona muerta En el sur de la provincia, en el Casino City Center de Rosario Donde el tipo que tira, se le cae el teléfono Y a través de ese teléfono se arma toda una causa Y se descubre toda una red tremenda Que llegaba a fiscales, policías De los cuales hay varios detenidos Políticos, entre otros Así empiezan los dos fiscales a trabajar esta causa Que lamentablemente termina con una persona O inicia, mejor dicho, con un celular Que aparece en un atentado En el Casino City Center de Rosario Donde matan a un gerente del Banco Nación Van tirando de los hilos los fiscales Hasta que llegan a tres o cuatro personas Muy vinculadas a la política Armando Traferri, ya lo hemos contado El exdiputado provincial y asesor Además de Armando Traferri Es Cataglini, Darío Escataglini Leonardo Peiti Que es el empresario del juego clandestino Que después termina denunciando a los fiscales Que terminan presos En otra causa inclusive Que tiene también Peiti por juego clandestino Había sido investigado Y una reunión que existió A pesar de que había dicho Traferri en su momento No lo conozco a Peiti Lo conocí ahora por otras cosas Bueno, existió una reunión Que está comprobada Creo que la tienen comprobada Entre cuatro personas En esa reunión estaba Leonardo Peiti El zar del juego clandestino O Peiti Estaba Darío Escataglini Exdiputado provincial Que declaró También y fue llamado a declarar Y dijo que Prácticamente dijo Que no sabía de qué le estaban hablando Que aparece en una llamada telefónica La secretaria de Peiti también Estaba el señor Traferri Reunido Y había una persona más Esta persona más es José Chemez Secretario de Legal y Técnica De la Municipalidad de Villa Gobernador Galvez Villa Gobernador Galvez Que está gestionado por Alberto Ricci Que es un hombre del Frente Progresista Cívico y Social Muy cercano a Miguel Ricci Su secretario de Legal y Técnica No solamente estuvo en esta reunión Y los fiscales lo tendrían comprobado Sino que además Forma parte de un estudio jurídico Trabaja en un estudio jurídico Que está sospechado de ser Uno de los eslabones Del lavado de activos Por parte del juego clandestino Junto con un reconocido Internacionalmente piloto De varias categorías nacionales E internacionales De autos De automovilismo Entonces Un poco esta nota cuenta eso Cuenta De qué se trata La investigación que involucra El abogado José Fernández Chemez Cuya casa y oficina Habían sido allanadas en su momento Que le cuesta Directamente renuncia A la Municipalidad de Villa Gobernador Como secretario de Legal y Técnica Ni más ni menos Y de alguna manera cuenta Un poco toda esta situación ¿En qué se da el intercambio? Volviendo a la situación Inicial En Twitter Para que no se enoje la producción Que evidentemente estamos recargados De información Así que voy rápido A esto Mirá Algunos tweets Hernán Funes Pone Parte de esta nota En su Twitter Y el ministro Zahín Le contesta ¿Qué le dice Zahín? Che te olvidaste de poner Que es del Frente Progresista Cívico y Social Está en la nota igual Pero no lo puso en título Lo puso funcionario ¿Pero estaba en la nota? Dentro de la nota sí está Pero en título no puso Le costó a otro funcionario Entonces se enoja Zahín Y le dice Che te olvidaste de poner eso Hernán Funes Le contesta Y le dice Bueno Tampoco ¿Qué está? Tampoco Tampoco especifica Que uno de los señalados Como organizadores Fue el principal aliado Para que el peronismo Entre comillas El peronista Omar Perotti Sea gobernador Y Rodena su vice Saludos por allá Le contesta Hernán Funes A Zahín Zahín retruca Y dice Eso no es delito Y te recuerdo Que Perotti Banca el trabajo judicial Antimafia Que te permite a vos Escribir cosas lindas Le pone Zahín Y remata Con esta frase Absolutamente desafortunada Y repudiable Y no tires mucho De esa soga Porque el patrón Te va a rajar Esto último Creo que es lo que Por lo menos Llama la atención Yo creo que lo anterior Ya no llama la atención Teniendo en cuenta Digamos que es Lo anterior es picante A mí me gusta Que los funcionarios Discutan con periodistas Sus publicaciones Me parece que no tiene Nada de malo Siempre y cuando Se respeten Algunos límites Y me parece Que esto es Cruzar un límite No tires mucho De la soga Porque el patrón Te va a rajar Alguno lo puede Interpretar como Una amenaza Yo no sé Chico De verdad Tampoco lo quiero Tremendizar Es Zahine Que lo está diciendo Ya sabemos Cómo declarar Zahine Si lo repudio Pero es claramente Una amenaza ¿Qué otra posible lectura Podés hacer De ese mensaje? Yo puedo hacer Otras lecturas Porque entiendo Más o menos A dónde está apuntando Zahine Zahine es un tipo Con mucha ironía Pero más allá de eso Más allá de que vos Absolutamente desafortunado Lo que dice Y repudiable Entiendo que también Hernán Funes Lo puede tomar De esa forma Y le puede generar La verdad que una situación Muy horrible Que un ministro de seguridad Además con Con lo que significa El talante de Zahine No es cualquier ministro No es cualquier ministro De seguridad No es Lamberto Zahine Que ponía en pausa Al ministerio Y dejaba que todo Se autogobierne Es otra cosa Zahine Con lo cual Si me pongo en los zapatos De Hernán Funes Y no está bueno No está nada Para nadie No está nada bueno Ahora ¿Importa? O sea Claramente importa El partido político Pero ¿Importa más Que el delito en sí? De lo que se está investigando Que es lo realmente grave? No, claro que no A ver El delito La causa es gigante Yo creo que lo de Ponce-Assad Era solamente La punta del iceberg Eso lo empezamos a ver Cuando empieza a aparecer En escena El senador Probablemente El más poderoso De la provincia De Santa Fe El hombre encargado De El armado De Las estructuras Que en muchos casos Son bastante oscuras De parte de los senadores De parte de los senadores De la provincia De la provincia De Santa Fe Yo me hago cargo De lo que digo Podemos hablar desde Causas que fueron cerradas Entre Gallos y Medianoche Podemos hablar de Investigaciones a las cuales A los fiscales le cortaron la cabeza Porque investigaban A senadores Como por ejemplo La utilización del fondo De fortalecimiento Institucional No solamente De su partido No estoy hablando Del PJ Porque Traferri es El hombre Muchas veces Ha sido el hombre Encargado de aceitar Y mucho más A veces Con otros sectores De la política Que con el propio Perón Mucho más Pero bueno La verdad Que lo que está En discusión Tiene que ver Con la causa De fondo Me parece que Correr la mirada De eso También es un error Independientemente De la causa De la publicación De si la nota Está buena Está buena Si le gusta No le gusta Ministro Es desafortunado El tweet ese Y creo que no está Nada bueno Entiendo que Tanto El organismo De prensa De Rosario Como la sesión De prensa De Santa Fe En este caso Es un colega de Rosario No sé si Lo repudiará o no Pero entiendo Que Que va a haber Algún tipo de repercusión Al respecto Ahora Ahora Lo que queda Y las miradas puestas Lo que se viene Digamos A nivel Del seguimiento De la causa judicial ¿Qué va a pasar Contraferro? ¿Cómo Contraferro No sé Si sigue siendo senador Como si nada Hubiese pasado Es así Pero es una decisión De la corporación Del senado Solamente cuatro senadores Estuvieron de acuerdo Con que se le impute En un delito grave Y con pruebas Que el resto De los senadores Nada Consideraron Que no eran Hicieron de jueces ¿Viste? Los senadores Hicieron Che No a ver ¿Qué pruebas tenés? No hay pruebas Suficientes No pasa nada Cuando en realidad Lo que tienen que hacer Es garantizar Que haya Que se pueda defender Como ciudadano Y como corresponde Senador Troferro Y que no haya Una intención Más allá De la investigación Después A ver Lo mismo venimos diciendo Lecturas políticas Sobre esta causa ¿Se pueden hacer? Sí, obvio Que se pueden hacer Lo dijo también Y creo que estamos De acuerdo En parte Alejandro Rossi El otro día acá A uno le puede sonar Casualidad Que justo ahora Empiecen a aparecer Las investigaciones Con Troferro Involucrado Cuando Muchos sabemos Muchos sabemos Que es un senador Que hace muchos años Tiene que dar Muchas explicaciones No solamente esta Muchísimas explicaciones Y no solamente Con esta causa Con otros personajes Que aparecen Otras causas Que sorpresivamente Cada vez que aparecían Ni siquiera se lo llamaba A declarar a Troferro Nunca Como a otros senadores También Pero bueno Independientemente de eso Es parte De una Estructura De la política Que A veces parece Tener más poder Que el propio gobernador Y que parece Tener un mecanismo De defensa Corporativo Ante cualquiera Que vos Investigar Algunas de las cosas Que hacen mucho ruido De muchos senadores Sinceramente Mucho ruido Hay cosas Hay cosas que A los ojos De todos Hace ruido Hace mucho ruido Y hay otras Que son mucho más Que ruido Hay otras Que ya son Prácticamente imposibles De ocultar Como esa reunión Si el senador Traferri Se reunió Con el zar De juego Clandestino Y encima Mintió Dijo que no lo Conocía Y efectivamente Lo conocía Y además Tenía muchas Comunicaciones Telefónicas Y además Su mano derecha Que también fue Diputado provincial Y es su asesor Y le pagamos El sueldo A nosotros Debería ser Un escándalo Se reúne Con este empresario Habla por teléfono Con este empresario Y después habla Por teléfono Con Traferri Y está comprobado La triangulación De las antenas Que todos En el mismo momento Hablaban por teléfono Y un secretario Legislativo No solamente Hablaba por teléfono Si además Que lo estaban Escuchando Y le dijo Hoy se junta El pipi Por Traferri Con el secretario De justicia Para garantizarte Eso que pediste Al empresario Juego clandestino Quedate tranquilo Que vamos a hacer La fuerza por ese lado Con el cual Evidentemente Había pruebas Suficientes Por lo menos Para que Traferri Se presente A la justicia A defenderse Como un ciudadano más Y no Amparado En una legislación En la provincia Santa Fe Que lamentablemente Es muy arcaica Y muy vieja Y que inclusive Está muy alejada De lo que es La cuestión De los fueros A nivel nacional Donde se puede De hecho Cristina Fernández Ha tenido procesos O el propio Julio De Vido Que termina preso O el propio Ricardo Jaime En su momento Hubo funcionarios Que han sido Investigados Han sido Procesados Y han sido Deteridos Y que En una instancia De una detención Superior Como fue el caso De Vido Sus pares Votaron en desafuero Pero la causa Avanzó La provincia De Santa Fe Le da tal inmunidad A los legisladores Que las causas No pueden ser Siquiera imputados No los puede llamar Declarar O sea que es Prácticamente Una protección Total Hay en Twitter Algunas repercusiones También Luego de la De este intercambio Que ha tenido El ministro De El ministro Zahín Precisamente Con este periodista La sociedad de prensa De Rosario Si Sacó un comunicado El sindicato de prensa De Rosario Perdón Y en la Asociación de prensa De Santa Fe Lo comparte Debemos expresar Una vez más Nuestro rechazo A las expresiones Avertidas por el ministro De seguridad Marcelo Zahín Perdón Me crucé yo Me crucé yo Me crucé leer Y me crucé Marcelo Zahín En relación con el trabajo Del periodista Hernán Funes En Televisión Litoral A quien advirtió No tires mucho de la soga Porque el patrón Te va a rajar Sacó textual Y adhiere A la Asociación de prensa De Santa Fe Ahí está Está bien Lo que corresponde Lo que corresponde